Y aquí andamos escribiendo una historia y un antes del rancho Pero ahora en vivo desde Culiacán con el amigo Servando Y dice más o menos así Aquí vengo y escribiendo la historia que voy viviendo De menos a más primero lo primero Mi familia son el amor más sincero Y el motivo por el cual yo me resuelo Pensando cómo hacer para salir de la rutina Poder darles algún día una mejor vida Como la soñamos todos algún día Quiero ser el orgullo de mi familia La cosa es tan difícil Que a veces te uso no lo lograré Pero nunca me he doblado Siguiendo mis sueños yo me moriré Porque de eso se trata la vida y bien Sépalo usted A veces son muy grandes las piernas en el camino Como duelen las personas que he perdido A mi abuelo siempre lo llevo conmigo Y a mi padre sabe que nunca lo llevo conmigo Y a mi padre sabe que nunca lo olvido Siguiendo mis sueños yo me moriré Porque de eso se trata la vida y bien Sépalo usted Música 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 Ayudate del rancho Escribete la historia Con el amigo Servando Firmativo Firmativo Música Música Música